Salve María, damos inicio a la novena de Nuestra Señora de la Candelaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para comprender esta devoción que la Santa Iglesia nos propone el día 2 de febrero, que es el aniversario, la presentación del niño Jesús en el templo, fiesta de la Candelaria, se debe por lo siguiente. Todo primogénito pertenecía en el Antiguo Testamento al Señor. El Señor saca a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, y Él declara que los primogénitos, tanto de los animales como de sus hijos, son de Él. Todo primogénito debía ser rescatado con una ofrenda. Y así, San José y María Santísima van al templo para ofrecer esta ofrenda y rescatar al niño Jesús, y al mismo tiempo, la madre purificarse. María Santísima no necesitaba de purificación, porque su parto fue virginal. Ella es virgen antes, durante y después del parto. Pero en el templo había un profeta y una profetisa, profeta Simeón y Ana la profetisa, que esperaban las promesas del Mesías, del Redentor. Y es aquí que Simeón había recibido una promesa, que no moriría sin ver al Salvador de Israel. Por eso ese día, cuando ve llegar a Nuestra Señora y a San José, ve que el pedido que él había hecho se realiza. Toma al niño en sus brazos y declara. Este niño será luz para iluminar a las naciones. Será piedra de contradicción. Y ahora, Señor, puedes llevar a tu siervo en paz. Esa luz de las naciones que nuestro Señor vino por medio de quién? De María Santísima. Pidamos entonces en esta oración inicial la intercesión de ella. Virgen Santísima de la Candelaria, vuestra insondable misericordia nos lleva a esperar con mayor confianza en la misericordia infinita de vuestro Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vos soy el canal de la clemencia divina para con los hombres, sobre todo en los momentos en que nuestra alma se siente abandonada de todo auxilio humano. En ese momento, confiar en vuestro maternal socorro es un supremo acto de fidelidad que debemos practicar, pues vos, Señora, jamás nos abandonaréis en medio del camino. Es por eso, Señora, que hoy venimos con amor filial y os rogamos humildemente que atendáis nuestras peticiones, súplicas e intenciones. Vos sois, oh Santa Madre, por designo divino el camino por medio del cual Jesús, la luz que vino al mundo para iluminar y salvar a las naciones, habitó entre nosotros. Así os pedimos que por vuestra poderosa intercesión bajen de lo alto del cielo sobre nosotros las bendiciones maternales nacidas de vuestro inagotable afecto y bondad. A cada instante, a cada angustia, a cada necesidad, que ellas nos ayuden a mantener la más entera y filial confianza en vos. Realizada esta oración, nosotros brevemente pedimos que María Santísima obtenga de su Divino Hijo la gracia, que todos nosotros seamos luz para iluminar a nuestros hermanos en esta caminada rumbo al reino de los cielos. Y que podamos ser también, junto con nuestro Señor, esa piedra de contradicción. Cuando yo vea algo que no es conforme al Evangelio, yo puedo decir, no, eso no es permitido porque es contra la ley de Dios. Pidamos pues entonces en este primer día, gracias y dones sobrenaturales del cielo, rezando la oración de este primer día. Oh Madre llena de luz, aquí manifestamos en esta novena nuestro deseo de querer ser de aquella porción de la humanidad que ama, obedece y sirve a Jesús. Sin embargo, si consideramos nuestras insuficiencias e infidelidades, tenemos todos los motivos para estar intranquilos y estremecernos. Por tal motivo venimos aquí para refugiarnos en vuestra misericordia y bondad. Aceptad, oh Madre dulcísima, nuestras debilidades, incluso nuestras faltas, y conseguid que unas y otras se transformen en virtudes que brillan como la luz de vuestra bendita candela. Oh Madre nuestra, aquí están unos hijos pecadores, infieles e ingratos, pero decid una sola palabra y se realizará el cambio fundamental que hará de nosotros unos verdaderos hijos vuestros. Ven Señora, no nos abandones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y esa bendición permanezca para siempre. Amén. Salve María, que la Virgen de la Candelaria los acompañe y asista. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Salve María, que la Virgen de la Candelaria los acompañe y asista. Salve María, que la Virgen de la Cientelaria los acompañe y asista.